Bienvenidos a todas y a todos en este encuentro que celebramos en el día de hoy, aquí en un lugar tan espectacular, tan bonito, aquí en Valencia, a propósito del CAE Comercio Internacional, esta reunión informal con ministros y ministras de la Unión Europea, la propia comisaria, donde vamos a tratar temas de especial relevancia en el marco de la presidencia española del Consejo, dentro del propósito de reindustrializar Europa, de impulsar medidas de especial relevancia, adoptando decisiones y tratando en el día de hoy aspectos tan importantes como la revisión de los acuerdos que estamos negociando, tanto el acuerdo de libre comercio, hablo de India, como también en el espectro específico de indicaciones geográficas, análisis profundo, revisión de estado de situación de estas negociaciones y desde luego el propósito de impulso en concreto. Y por otro lado, otro de los puntos de especial relevancia también será el de la seguridad económica, un aspecto crucial, fundamental para España, para el proyecto europeo. Ya la propia comisión y el alto representante, Josep Borrell, elevaron una propuesta en el campo concreto de la seguridad económica que los Estados miembros tenemos la responsabilidad, la obligación de impulsar, revisar, actualizar, desde luego en el espectro concreto relacionado con las inversiones y desde luego con el impacto directo en el gran objetivo que comentaba en un primer momento, que es el de reindustrializar Europa. Posteriormente vamos a mantener un encuentro, comida-encuentro, donde vamos también a analizar principalmente los acuerdos, revisar los acuerdos en América Latina. Hablo de acuerdos comerciales, tanto con Chile, México y Mercosur. Mercosur es un objetivo prioritario para esta presidencia, trabajar sobre el instrumento adicional y sentar las bases para definitivamente, y después de 20 años, dar un impulso definitivo que provoque el acuerdo en el próximo tramo, dejar las bases sentadas para que en la próxima presidencia sea una realidad. Nos estamos empleando en encuentros bilaterales en el campo específico de la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del campo de la presidencia europea, que nos permite pensar que estamos ante una oportunidad de definitivamente cerrar el acuerdo de Mercosur después de tantos años de impas. También vamos a hablar del acuerdo comercial con Chile. Consideramos que en este semestre puede ser una realidad, se dan las condiciones, y también con México. Somos optimistas, aunque debemos impulsar, desde luego, digamos que la negociación, el diálogo con México para que sea una realidad este acuerdo. Digamos que serían los puntos importantes, también trataremos aspectos relacionados con la OMC, es muy importante revisar, analizar la situación presupuestaria y todos los desafíos que afrontamos en los próximos años en el marco europeo. En un contexto geopolítico tan complejo, tan cambiante, lamentablemente, tengo que decir, pues nos obliga a extremar e impulsar todas las negociaciones porque es fundamental para el proyecto europeo.